El 14 de junio se celebra en Andalucía el Día de Recuerdo y Homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura franquista. En Huelva, la delegación del Gobierno ha querido homenajear, por una parte, a personas que formaron parte de las instituciones de la República y que fueron asesinadas. Entre ellos tenemos al último gobernador civil de la provincia de Huelva, tenemos también al teniente coronel de la Guardia Civil, el teniente coronel de Carraminero y al diputado a cortes por Huelva, en las Cortes Nacionales, de la que tenemos aquí hoy, a su nieta. El diputado socialista Juan Gutiérrez Prieto, hombre trabajador, idealista, honesto, íntegro, hasta el final de sus días. Dice un adagio que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirlas. A mí me gustaría pedir que hechos como estos jamás se repitieran. Y también se ha querido reconocer a dos instituciones, el Foro de la Memoria en Huelva y la Asociación Provincial de Memoria Democrática de Huelva. Nuestra provincia fue la más represaliada de toda España. Estamos hablando de en torno a 10.000 personas asesinadas, desaparecidas, con un total de 124 fosas comunes en la provincia, de las cuales algunas ya se han dignificado y otras han aprobado recientemente, está pendiente de informarse la de Nerva, que como conocéis hace pocos meses, dentro de una fecha muy breve se va a dar a conocer, y también se han aprobado recientemente ocho actuaciones más. Al acto han asistido también los alumnos de primero de bachillerato del Instituto Diego Uzmán y Quesada de Huelva, buscando así que los más jóvenes conozcan una de las etapas más negras de nuestra historia, como fue la Guerra Civil Española. Queremos hacer, en nombre del resto de hoy, en el día de hoy, también una colección muy democrática, que como sabéis también ha sido un...